Tenemos información de último minuto, podremos observar a través de la cuenta de Twitter de Juan Víctor Castillo, respecto de una situación que se da en el narcotráfico antidrogas, tiene que ver con esta situación, porque se confirma la ubicación de cocaína en el aeropuerto Laura en la zona 13, este ilícito está oculto en una encomienda antidrogas, pues confirma la ubicación de cocaína en el aeropuerto en la zona 13, en el aeropuerto internacional Laura, en una encomienda estaba escondida esta cocaína, vamos a ampliar las fotografías para que podamos observar, creo poder observar tela típica, ¿verdad? No sabemos exactamente qué era este artículo, pero pues allí mismo estaba escondida la cocaína y pues en este momento estamos viendo la fotografía cuando pues los analistas antinarcóticos hacen la prueba de campo y es presuntivo positivo para cocaína cuando se torna en este color celeste azul, esto vea usted es como una caja de cartón en donde va oculto, son como planchas, como pequeñas planchas envueltas de cocaína, este ilícito fue pues ya confirmado que se trata de cocaína y fue encontrado precisamente en el aeropuerto internacional Aurora, allá en la zona 13, unas bolsas típicas, nos comentan que eran donde iban guardadas estas bolsas, estos empaques envoltorios de cocaína, unas bolsas típicas, pues ustedes saben los chapines fuera de nuestro país pues siempre extrañan el poder tener algo nuestro, algo pues muy autóctono, algo muy artesanal y pues constantemente las encomiendas son algo muy usual, les envían recuerdos, les envían pues todas estas artículos artesanales y en este caso pues detectan que no solo iban estas bolsas típicas, sino que también iban con un regalito extra, en este caso la cocaína que se ve allí en pantalla, aún no se sabe pues los responsables quiénes son, seguramente pues sí lo hay, si existen estos responsables, porque recordemos que luego ahora pues tienen que investigar quién es el remitente y a quién pues va dirigido obviamente estos empaques, estos envoltorios de cocaína que estaban pues escondidos en estas bolsas típicas. Confirmado entonces el hallazgo de cocaína en el aeropuerto internacional Aurora, allá en la zona 13.